Chicos, ya me aburrí, no tendríamos nada que hacer hace rato, y tú estás dando vueltas en tu casa una y otra vez, hijo, tú estás literalmente haciendo nada, mirando la pared hace cinco minutos ¿Qué tienes? Tranquilízate, tranquilízate Vigas, oye tú ¿Es algo interesante? Sí ¿Podemos ir a trolear a nuestro amigo Aldiano? ¿Qué te parece al calamar? ¿Qué tienes? ¿Por qué no lo vas a ir a molestar? ¿Qué tienes? ¿Pero por qué quiere ir a molestar? ¿Por qué no hacemos mejor algo? Ya sé, ¿por qué no vemos una película de terror? No, qué aburrido, yo creo que mejor vamos a trolear ¿Quieren trolear de verdad? ¿Y qué haces? ¿Por qué tienes eso tú en tu casa? Carrera de silla de ruedas Yo también quiero No, mejor vamos a trolear, apúrense, ¿a quién quieren trolear? Yo tengo una mejor idea, chicos Ven, 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 vamos No quiero hacer eso, por favor, vamos ¡Carreritas! Tengo una mejor idea, chicos ¿Qué idea? A ver, les voy a contar Ay, ¿qué pasó? Les voy a contar, les voy a contar ¿Qué pasó? El otro día me fui donde el mago Y la verdad es que me dio algo muy épico Que quiero mostrarles ¿Qué te dio? ¿Qué cosa? Pero en cambio tuve que ofrecerle mi alma, ¿eh? Así que no lo hagan ¿Qué cosa te dio? ¿De qué estás hablando? ¡Me dio esta mano! ¡Esta mano! ¿Qué hace esa mano? Me da mucho miedo A ver, ¿qué hace? Sí, pero te voy a caer mi alma, chicos Seguro que quieren ver Sí, sí Me da mucho miedo lo que hace esa mano Miren esto, por ejemplo Cuando quieren trolear Esto viene de lujo Porque yo hago esto ¡¿Qué?! ¡Y así?! Te puso la... Te puso metida 그게... Mi casa, ¿qué te pasa? A ver, dame la mano, dame la mano A ver, dame la mano... Yo la quiero, yo la quiero Y también la quiero, yo también la quiero Yo también la quiero, yo también la quiero Yo también la quiero Dame la, me 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 la quiero Esa mano no La otra mano... Dame la otra, dale Ah, ya... ¿La otra mano? Esa, 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 presa No, 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 muro, muro Me vas a dar tu mano o la destrozo ¿Qué? ¿What? ¿A dónde voy? Se fue por ahí Mora, pídele una al brujo, tú también Solo un segundo, bueno, vamos a pedirle al brujo Venga, sí, porque yo también quiero Sí, yo también quiero, porra Ni te pego, no te puedes ir más rápido, adiós Uy, se fue por ahí Esa es mala vibra Oye, Poc, Hodge ¿Qué pasa? ¿Por qué hay sangre? Sí, por dos, por qué ¡No, Poc! Y está justo lloviendo ¿Por qué la lluvia me hace esto en este momento? Es que vamos a dar un brujo, no, ahora Está encantado el día ya ¿Cómo se llama? Y aparecen los truenos de tormentas Ojalá, la lluvia se fue Bueno, vamos a hablar al brujo ¡Hola, brujo! ¡Hola, señor brujo! ¿Qué tal? Buenas tardes Brujo Hola, ¿qué tal, niño? ¿Puedes hacer un conjuro para que se vaya la lluvia, por favor? Tú que eres un gran brujo de este pueblo ¿Ah, sí? ¿Eso quieres? Sí, por favor, quítame la lluvia Ok, pero me tienes que dar tu alma a cambio ¡Ay, qué bien! ¡No, qué bien! ¿Por qué tienes alma por todo? ¡No! Solo quita la lluvia, brujo ¡Ay! Ok, niña, pero ¿qué me darás a cambio? ¡Ay, Epic! Te lo regalo ¿Qué? ¿Qué te estás haciendo? ¿Cómo que a mí? No, no digas esas cosas Ajó, hasta a mí te lo puedo regalar, mira ¡No! Yo no quiero Mira, mira, yo te aceptaría si no traes esqueletos aquí al costado Pero no quiero Bueno, bueno, pero ¿para qué han venido, niños? Es que Epic nos mostró una mano, dice, y que le entregó su alma y esa mano lo puede teletransportar y puede agarrar bloques Entonces queremos esa mano, sí, Ajó Sí, yo también la quiero La mano que me dio el día de ayer, ¿se acuerda? Sí, 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 tengo tu alma a cambio ¿Qué? Es verdad, chicos Bueno, pero no la va Ya se me agotaron, ya se me agotaron las manos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mejor, mejor toma mi corazón, la llave de mi corazón ¿A qué viene que se quiere llegar al mago? ¿A qué viene? No sé qué está pasando, pero no Escúchame, escúchame, mago Mira, ¿cuál es la cosa, mago? Queremos algo para divertirnos porque estuvo muy aburrido, algo patrolear, algo chévere, ¿sabes? Ok, niños, pero me van a dar la alma de Mora y de Jocha a cambio Yo creo que no, escúchame, la alma de Jocha es mejor ¿Qué te parece? No, mi alma no es purita Un buen trato, sí o no Ok, mejor el trato sea que este video tenga dos mil likes Chicos, por favor, para que nos dé el mago la mano y cosas así súper divertidas No olviden dejar su like, dos mil likes para este video y ¡suscríbanse! ¿Qué está pasando aquí? Me está pegando con la casa de brujo Bueno, entonces, mago, como ya todos dejaron like y se suscribieron Puedes darnos eso divertido que dices o no sé O dárselo a mi amigo Epi Gohoch, por favor Es verdad, ven Epi, ven aquí Pero quiero que todo el mundo en este momento comente la palabra pepito ¿Por qué pepito, mago? Es como una pepito, pepito ¿Por qué pepito? Yo sé El mago A ver, a ver, espérate ¿Mago? ¿Mago? ¿Eh, qué estás viendo? ¿Qué pasó? ¿Qué me acabo de llorar? ¿Qué te dio? ¿Qué me dio? ¡Una poción! ¡No, apretalo! ¿Qué me acabas de...? ¿Qué me acabas de tirar, mago? ¿Mora? ¿Estás bien? No, me siento mal que me diste ¡No! Ay, no sé qué está pasando aquí Pero qué está pasando ¡Mago! Me acabas de tratarle amor a mago Explíqueme algo ¿Qué está pasando? Les di la poción incorrecta ¡No puede ser! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¡A mi brazo, vámonos! ¿Qué está pasando? ¿Pero dónde se van mis amigos? ¿Qué está...? ¡Vámonos, corre! ¡Pero mis amigos! ¡Adiós, mago! ¡Oye, espérate, chicos! ¿Mi voz? ¡Ay! ¿Qué le pasó a mi bebé? ¡Chicos! Soy... No puede ser Ya había dejado este pasado ¡No! ¿Por qué soy una bebé? ¿Por qué soy una bebé? ¿Qué está pasando? ¿Chicos, chicos? ¿A dónde se fueron, chicos? ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡Me dejaron sola! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay algo yéndose al hospital Y que no tenía... Que no tenía color? Chicos, esto está muy feo ¿Qué voy a hacer? Estoy solita Y ahora soy una bebé Y estoy triste aquí Y no sé qué voy a hacer Mis amigos cometieron esta tontería Yo solamente quería esa mano En donde literal... ¿Qué está pasando en la comisaría? ¡Ey! ¿Qué está pas... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Por favor, Nacho Por favor, Nacho Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Eres un tonto ¿Cómo le vas a pegar al policía? Ahora nos van a arrestar Fue de casualidad, Nacho De casualidad Señores, están bien Miren la comisaría Que salgan de ahí No pueden hacer esos disturbios La policía los va a meter a la cárcel ¡Eh, Nacho! Mira una niña ¡Hola, chicos! ¡Hola, niña! ¡Soy bebé mora! Una bebé Mira, justo estaba pensando en adoptar, Nacho Mmm, es que yo preferí un gatito Yo puedo hacer un gatito Mira, miau Ok, la adoptamos Sí, la verdad que sí Me la llevo a mi casa Está muy sucia, está muy sucia Hice un baño Le falta comer también Sí, le falta un poco de todo ¿Me estás diciendo que no como suico china? ¿Tienes algún problema conmigo? Tranquila, tranquila Te vamos a presentarnos ¿Quieres pelea? ¡La casa millonaria! ¿Quieres pelea? Niña, tranquila ¡Eh! 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 Prefiero un gatito, de verdad Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Vamos a liberar algún colegio para que tenga educación Ok Sí ¿A dónde me van a llevar? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo lo sigo, yo lo sigo A nuestra casa Ven, síguenos A nuestra casa millonaria Ya llegó Moritas ¿Y el que se dice en su casa? Sí, por aquí entra Por aquí entra tú Pero no hay puerta ¿Qué le pasa? No quiero Aquí me van a cerrar Entra, entra, entra Es que aquí va a ser tu cuarto ¡No! ¡Este es su cuarto, niña! Lo vamos a decorar bonito ¡Eh! Yo quiero Yo quiero esto Yo quiero esto ¿Dónde? Niña, no destrabas esto ¿Qué quieres? Para, para Ok, si rompes una silla más Te devuelvo a la policía No, no, no Perdón, perdón ¿Dónde va a ser mi cama? Mi cama va a ser aquí a la verdad Ya te dije que voy a hacer una cuchera Ya te dije Salto Mira, papá ¿Cómo salto? Mira No, ya la rompió No, ya la rompió Uy, un baño Espérate Ya está Ay, siempre quise ir a la baña ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Ay, pero A ver, Auler Relájate, por favor Ten control Está destruyendo toda nuestra casa ¿Ok? Ten control No, déjame en paz Tú no me digas qué hacer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta niña? ¿Qué pasó? Me transformé No sé qué está pasando Ya ven, niña Ven Vamos a comer Vamos a comer Ven Ven ¿A dónde voy? ¿A dónde me quieren llevar? Déjame en paz Eh, ya, por favor ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde quieren? No puede ser, Nacio Yo no puedo con esta niña Yo me voy Mira, mira, me llevo esto Niña, niña Me lo como, me lo como esto Me como esto También me llevo No, mi parrilla ¿Y ahora cómo voy a hacer sanchichas? ¿Pero de qué están? Pero es que Tengo hambre Papá, tengo hambre Dame comida Comida, comida, comida Ay, no puede ser Comida, comida, comida Necesito comida Dame comida A ver, espérame Ya me busco Mira, aquí tienes un tomatito Toma Mira, ¿por qué tienes una cámara acá, papá? No deberías tener una cámara Hay que quitar la cámara La cámara es mala Trata de romperla Es irrompible Es irrompible Sí, ya me di cuenta No quiero tu tomate No quiero nada Te voy a destrozar toda la casa Porque no me... ¿Y dónde está mi otro papá? Mira, mira, mira Acá tienes pizza ¿Y qué hace mi otro papá en el agua ahí solo? Míralo Tomar una piscina relajante Y sin esa niña ¿Por qué? Es relajante Te rompo tu dinero Nooo ¿Qué haces en el agua? ¡Ey! ¡Está lloviendo, papá! ¡Papá! Ya, listo, Nacho Hay que devolverla De una vez Sí, hay que devolverla ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Gao! ¡Agarrala, agárrala! ¡Au! ¿Qué me estás haciendo? ¿A dónde? ¿Qué pasó? Aquí, aquí Entro, 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 entro ¡Vamos! Anda, Nacho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡No puede ser, chicos! Mis papás que me adoptaron Me acaban de desadoptar Y todo Culpa de Epic y Hot Que me convirtieron en bebé Por favor Díganle en los comentarios Que vuelvo a ser grande No puede ser Los odio, Epic y Hot Me voy a vengar